Para toda la raza que estuvo pidiendo este tema de la autoridad de Cuco Sánchez La Cama de Piedra, primero que todo también agradecer al compa Richie Echale Mini, Rubén, el señor padre Rigoberto que está presente Ahí les va este temazo, La Cama de Piedra señores De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera Me ha de querer día de veras, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente Que si es delito el quererte Que me sentencien la muerte, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten Que se abre cinco balazos y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por cajas quiero un zarate Por cruz mis dobles cananas Y escriban sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Corazón, ¿por qué no amas?